El animal de la semana es... ¡El 7 colores! Mide unos 10 centímetros de largo, y a pesar de su nombre, en realidad tiene 9 colores en su plumaje, no 7. Se encuentra en Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Habita en zonas húmedas cercanas a ríos y lagos. ¡Nos vemos la próxima semana!